¡Oh my God! ¿Está despegando la piel? ¡No! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Evelyn y en esta oportunidad les traigo consejos de belleza, tips de belleza, ahora sí que de todo un poquito. Pero antes de comenzar te quiero invitar a ti, sí a ti, te quiero invitar a suscribirte y activar esa campanita de notificaciones con todas las notificaciones activadas para que si no te pierdas ninguno de los videos. Así es que vamos a comenzar. ¡Oh my God! ¿Está tratando demasiado brusco su rostro? ¡Eso no se hace! Si quieres prevenir arrugas no lo hagas. ¿Qué te estás haciendo? ¡No! ¿Está despegando la piel? ¡No! ¡Es una mascarilla! ¿Sí? ¿Existen ese tipo de productos? ¿En serio? Yo nunca he visto ni sabía que existían ese tipo de productos. Se ve tan real, se ve su piel, que si no estuviéramos viendo que se está despegando todo eso de la cara, ni en cuenta que trae eso encima. Imagínense con el novio que de repente te retiras todo eso. ¡Tienes muy bonita cara! ¿Por qué lo haces? ¿Ves? ¡Está bonita tu cara! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¿También ustedes que existen ese tipo de productos? ¿Que puedes cubrir tu cara de esa manera? Realmente yo no lo puedo creer. Nunca me había tocado ver algo así. ¿A ti sí? Ok, vamos a una transformación de belleza donde la hermosa chica va a quedar espectacular. Este maquillaje está padrísimo. Para personas de piel oscura les va a quedar genial. Palillo con un poco de labial en tonalidad roja. Y está perfilando sus labios con el palillo. Muy buena técnica de maquillaje realmente. Coloca su labial, lo empieza a esparcir súper bien. Va a tomar un papelito para quitar el exceso. Y ¡guau! Le coloca agüita. Ha de ser indeleble. A ver, tiene que ser indeleble o waterproof. Si no fuera indeleble o no fuera waterproof, realmente esa técnica o ese tipo de maquillaje no funciona con un labial que no sea indeleble. Caracol. No sé específicamente a qué te ayuden, pero sí he sabido que la babasa del caracol te ayuda en tu piel. Vemos que la chica se los pone. Chuy hack técnica. Realmente no sé si yo me atrevería a colocarme caracoles en mi cara. Realmente no podía con la sensación nada más de ver. Realmente yo no podría. Tú sí podrías. Yo no. Yo paso. Realmente paso. ¡Oh my God! Nuevamente vamos a ver cómo se retiran esta famosa mascarilla que en mi santa vida había visto. Y otra vez estoy viendo esto. ¿No te duele? ¿No te jala demasiado los vellos de tu cara? Ay, tiene la cara colorada, eh. Chequen ese tip. Tiene la cara colorada. No sé para qué sirvan, pero... ¡Oh my God! Paso, paso, paso. Yo realmente no haría ese truco, ese tip. No sé para qué funcione, para qué te sirva, para qué te ayude. Pero yo nada más de ver cómo se la retiran. Si las mascarillas que regularmente nos ponemos de carbón activado, otro tipo de mascarillas que a la hora de jalarlas duele horrible. Porque jala los vellitos de tu cara que tú no puedes ver, los jalas. Así es que imagínense a estas chicas que se retiran tanto. Yo no sé para qué sirven. Si tú sabes, dime en los comentarios, por favor. Porque yo no, no, no lo sé. No sé. Cera española. ¿Tú has utilizado la cera española? Realmente este tipo de cera sirven para depilar la zona de tu cuerpo, el área de brazos, piernas, no sé, el área de la cara. Ahora sí que es mejor ir con un profesional para que te hagan una buena depilación. ¿Es dolorosa? Sí, sí es dolorosa. Pienso yo. Porque nada más de ver lo colorado que les queda en la piel, sí les hace doler un montón. Pero pues si lo necesitas, yo creo que pues si lo haría, quizás, pero soy súper rompiña. Entonces pues no, pero le quedó muy bien. La cera española te ayuda a depilarte las zonas donde tienes demasiado vello facial. ¿La usaría? No lo sé. ¿Tú la usarías? ¿Realmente utilizarías cera o te depilarías con un rastrillo? ¡Mmm! Los 10 lugares que debes de conocer si vas a Nueva York. El primero es pasea por Central Park. Este lugar se ve bastante bonito. El 2 recorre la quinta avenida hasta el Rockefeller. También se ve espectacular. El 3 cruza el puente de Brooklyn y recorre Dumbo. ¡Oh, my gosh! ¡Qué padrísimo! Quisiera ir. 4 camina por el High Line y sube al T-Facial. No sé si así se diga, pero está precioso. Quinta visita un museo o barrio. Claro. 7 divinos. 6 sube al ferry de Stan Islands. Tampoco sé si se dice así. 7 vive un musical de Broadway. Ah, ese sí lo dije bien. Y 8 visita el Times Square. Y también se ve precioso. Muero por ir. 9 sube el Empiri State Bullying. Y se ve precioso. Y el 10 T-Oculot. Realmente es hermoso Nueva York. Me han gustado mucho las recomendaciones. Y ya que tengan la oportunidad de darme una vuelta por allá, pues les cuento cómo está todo de aquel lado. Pero se ve espectacular. Realmente nunca he ido para allá, pero se ve muy bonito. ¡Ay! ¡Es un huevo! ¡Dios mío! ¡Un huevo! ¡Por Dios! ¡Ay! Lo que daría por estar brincando ahí en esa zona de que se ve espectacularmente satisfactorio y divino. Lo que daría por estar brincando ahí. ¿Qué se va a hacer? Se peinó el cabello para arriba. ¡Qué belleza! Préstame tu peine. ¿Ahora qué van a hacer los japoneses? ¡Ay! ¿Sacaron? ¿Qué? ¿Una bebida de un árbol? Parece champán. ¿En serio? Y bueno, realmente no sé qué clase de huevo sea ese. Es un huevo muy amarillo. Regularmente cuando tú los coces, aparte de deliciosos, pues son blanquitos, ¿no? El amarillo es el relleno. Pero este huevo está bien amarillo. Y luego vamos viendo donde la chica está parada como en un... ¿Pantano? ¿Es un pantano o es chocolate? Díganme qué piensan ustedes. Y luego vemos donde en un tronco sacan una bebida que parece champán. Los coreanos están todo lo que dan con la tecnología y aparte lo natural nos dan unas ideas geniales. O sea, ¡guau! Estas son unas pestañas postizas donde de esa manera tú puedes lograr que tus pestañas te queden perfectas. Que no se te estén despegando a la hora que tú le colocas el pegamento. Este es un buen tip que ustedes pueden utilizar si quieren que sus pestañas les queden perfectas, les queden súper bonitas. Este tip es realmente buenísimo. Yo lo utilizo demasiado cuando coloco pestañas postizas. En esta ocasión no traigo, pero es muy bueno ese tip para sus pestañas postizas. Chicas, este ha sido... Y bueno, chicas, este ha sido el video del día de hoy. Espero realmente haberlas ayudado con estos consejos de belleza. Las invito a darme like si creen que estos consejos les van a ayudar. Y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!